¿Cómo está mi pueblo? Como se lo prometí que le iba a cantar al presidente, ahora lo estoy cumpliendo. Gracias mi Dios, gracias te doy, Padre Santo. Gracias por cumplirme lo que te prometí, por cumplírmelo, porque yo te dije que quería cantarle a Nicolás y lo cumpliste, muchas gracias mi Dios. Dios por delante. Dios por delante, claro, que yo sé que mientras voy creciendo, poco a poco voy a llegar al cuartel de la montaña para cantarle a mi presidente, porque lo llevo en el corazón, al comandante Hugo Chávez Fría. No lo pude hacer porque estaba enferma cuando él falleció. Pero yo sé que en el nombre de Dios yo voy a poder llegar y hasta es mi sueño, y hasta que yo no lo cumpla, yo no voy a descansar. Bueno, mi presidente, ahora traigo un tema que es letra del profesor Pablo Saladez, es un maestro, me está apoyando con la cultura. Mi nombre artístico es la cabancita de Chávez. Este tema se llama mi comandante. Es para usted y para mi presidente que descanse en paz. Cuando quiera, maestro. Voy a esperar un poco que afinen el arpa, pero le voy a deleitar este tema, porque yo luché, me vine bien temprano, luché porque yo dije, yo cumplo esto, me fortalecí. ¿Cuándo queda? ¡Alpa, alpa, alpa, maestro! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy mi patria está orgullosa por esta gran bendición De haber parido un valiente que batalló con fervor Venezuela te agradece por esta noble labor Y te rendirá tu puto como a un libertador Continuaremos trocando por esta inmensa nación Impulsando ese legado que Hugo Chávez cultivó Poniendo rodilla en tierra, la mano en el corazón Arriba mi presidente que viva este gran valón Me contaron un secreto Y que el capricito se mete una escuela para aprender a silbar Pero que cuando fue a silbar Y que silbó como un murciélago porque no sabe Porque usted es único Único presidente ¡Te amo! Vamos a ver qué encontramos en el arpa del retor Nada más y nada menos que el comandante de Acedo ¡Míralo! ¡Miren! ¡Este es el ejemplo! ¡Este es la persona que yo amo ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Este es la persona que yo amo! ¡Este es la persona que yo amo! ¡Y cuando te quiero me sabe! Dirán que estoy una belleza Y vuelve a manejar usted Y te abliera el pajarito Lo que pasa es que hay personas tan ignorantes que no creen ni siquiera en Dios Hugo Chávez fue invicto, hombre de inmenso valor Dayo que se le acercaba, enseguida lo expuelió No hubo modo ni manera de derrotar al campeón Trataron con brujería, pero no se les cumplió Mi comandante de acero, lo caja la oposición Al compararse contigo, no te llegan ni al talón Eso es como comparar a un tigre con un ratón Águila no caza más, que porque le da el digestivo A mi santo Dios le pido, y a mi Cristo el Redentor Que nos guíe por el camino, que el comandante dejó Mi pueblo se encuentra unido, y lucha con emoción Pa'lante no hay vuelta acá, sigue la revolución Mi comandante querido, seguro que estás con Dios Protegiendo a Venezuela de esa horrible oposición Nunca te defraudaremos, seguiremos tu gestión Porque todos somos chivas con cariño y mucho amor Maestro, síganme con la cuacharata Pállate los aplausos ¡Que viva Dios! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva esta persona humilde, maravillosa, excelente! ¡Nicolás Maduro! Me van a disculpar, pero yo me desato cuando me muerto una tarina Que te proteja la Virgen de la Paz a todos ustedes Y mi Dios, y que Chávez nos siga ayudando Para que él llegue a ser un buen presidente Porque se lo merece Cifrinito Caprichito Y que, o sea, que el ojo, el cifrino ese No sirve Se va a llevar su palizón Este 14 de abril Pa' que déjelo vavor El pueblo está decidido A darle un gran Una gran lección Diez millones por el pecho Pa' que entregué el rato Y al otro día en la mañana Formaremos un fiestón Con el triunfo de Maduro Con el triunfo de Maduro Bueno, como que aquel público quiere más, ¿no? Una más Una Muy pronto yo voy a sacar Mi primera producción de un disco Con la ayuda de este gran maestro De estos músicos De este grupo Sentir Llanero Que me está ayudando Porque de verdad yo no tengo recursos Ni nada para yo poder sacarme más Pero muy pronto yo sé que lo voy a lograr Con el compromiso que yo sé que lo voy a lograr En el nombre de Dios Este es un tema que me encantaba a mi presidente Es de un maestro en el saco Se llama Motivo Llanero Sobre el espejo del viento Voy mirando la sabana Y no soporto las cañas De decirle lo que siento A la llanura pureña Patrona de mis cantares No hay llano como el apure Del guarico su palmar Donde en la costa llanera Sigue su trocha incansable Tú sabes que soy tu hijo Llanura venezolana Y en mi mente se retrata Tu belleza en tu verana Cuando voy por tu camino La soledad me acompaña Le presto mucha atención A susurrar de las palmas Que juguetean con el viento Como novio que te ama Para mis naves Venezuela se cuesta madre maestro No, no, no Unas sin vidas especiales Que Dios te bendiga Nicolás Está lleno de tu paisa El rojo azul de la tarde Sobre mí llena un coflero Por la paisaje del canto Pinta de gris el estero Lluves de color azul Lujan el cielo llanero Una banda tan de garza Tan corrumbos que al garcero Llega la noche serena Y tiende su manco negro Adiós millero querido Me voy pero pronto vuelvo A recorrer la sabana Para vivir los recuerdos Que dejaste en mi mente Desde que estaba pequeña Cuando estoy lejos de ti Con máscara y no te quiero Fuiste mi mejor maestro En la escuela de coflero Muchas gracias A estas dos niñas trubillanas Que hermosura Que energía Que inteligencia Que claridad Que fuerza Que amor Puro amor Que es lo que nos queda a nosotros Defender a esta niña Defender su futuro Más nada Gracias No sé Va a provocar irse de aquí Dan ganas de llevársela Y protegerla Como si fueran hijas Que bella A las dos La vamos a llevar Al cuartel de la montaña El lunes 15 A celebrar la victoria A las dos Para el cuartel de la montaña Llego de amor Puro amor Que tiene estas niñas Que sembró Chávez En estas niñas Amor Amor Solo amor Así que se hace una patria Ellos no pueden entender esto No lo pueden Ellos han subestimado al pueblo Toda la vida Y lo que hacen sembrar Odio Intolerancia No importa Nosotros vamos para adelante Y yo Yo me comprometo con ustedes Como presidente Con esta arma que tenemos aquí Este amor Vamos a curar el odio de ellos Vamos a curar su odio Y vamos a unirlos también Que se vengan a la patria Vamos a invitarlos que vengan aquí A sembrar amor Para el futuro de estos niños Así va a ser Gracias por ver el video